Los Juegos Olímpicos de Londres 2012, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXX Olimpiada, fueron un evento multideportivo internacional, celebrado en la ciudad de Londres, Reino Unido, entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 2012. En estos Juegos, los terceros celebrados en la capital británica, participaron un total de 10.568 atletas, 5.892 hombres y 4.676 mujeres, de 204 países. El 27 de julio, la reina Isabel Iri inauguró los Juegos Olímpicos a las 12 y 21 am. BST9 durante la ceremonia de apertura llamada originalmente Islas of Wonder, e Islas Maravillosas en español. Sin embargo, la fase de grupos del torneo de fútbol femenino, comenzó dos días antes, el 25 de julio de 2012 en el Millennium Stadium de Cardiff, el 6 de julio de 2005, durante la 117. Sesión del Comité Olímpico Internacional celebrada en Singapur, la ciudad de Londres venció a París, Madrid, Nueva York y Moscú en cuatro rondas de votación. La candidatura de Londres fue dirigida por Sebastián Coe, presidente del Comité de Candidatura y posterior presidente del Comité Organizador y Ken Livingstone, alcalde de la ciudad en esa época. Comillas. 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 Gracias.